Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Los duros comentarios de Petro a Bukele por megacárcel en El Salvador. Los mandatarios tuvieron un intercambio en Twitter acerca de las políticas implementadas en El Salvador contra criminales y exmiembros de pandillas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El primero de marzo se libró una discusión entre el presidente de Colombia y el presidente de El Salvador. La conversación sucedió luego de que Bukele respondiera a una declaración de Gustavo Petro en donde éste critica las nuevas megacárceles que han sido implementadas en El Salvador. Estas son parte de la política de mano dura del mandatario salvadoreño y han dividido la opinión pública. Por un lado hay quienes las defienden de la disminución de las tasas en el país, por el otro ha sido cuestionado el poco respeto a los derechos humanos dentro de estas. Ustedes pueden ver en las redes las fotos terribles. No me puedo meter en otros países. El campo de concentración en El Salvador lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da uno escalofríos. Así fue como dijo Gustavo Petro en medio de una intervención. En esta el mandatario colombiano también menciona que el camino para disminuir los índices de criminalidad y tasas deberían ser la educación y la creación de oportunidades. Ante esto su homólogo respondió en su Twitter que los resultados pesan más que la retórica. Minutos más tarde Petro le respondió citando su tweet con las cifras de disminución en Bogotá desde el 93. Pasamos de 90 por cada 100 mil habitantes en el 93 en Bogotá a 13 por cada 100 mil habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. Así tuitió el mandatario. La respuesta de Gustavo Petro provocó una reacción por parte de Bukele quien le señaló al colombiano que el presidente de Colombia que él es presidente de Colombia no de Bogotá. También le dijo que su presidencia empezó en 2022 por lo que no podía atribuirse los frutos de las cifras desde 2000 en 1993. Las megacárceles en El Salvador el 24 de febrero fue publicado por Bukele un video en donde se pueden ver los centros de confinamiento. Estos hacen parte de las medidas que se han tomado en El Salvador para disminuir la acción de pandilleros. Esta será una nueva casa donde vivirán por décadas mezclados sin hacerle más daño a la población, ha afirmado el mandatario salvadoreño. En el video se puede ver a dos mil presos entrar al nuevo centro agachados y esposados. El SECOT fue construido en poco más de siete meses y ha prendido las alarmas en varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch. Ellos han denunciado condiciones de hacinamiento, abusos y violación del debido proceso. También se denunció que hasta el momento se han registrado 32 decesos dentro de las cárceles debido a las precarias condiciones. Petro se basó en gran parte en estos videos y reportes para realizar las críticas que desataron la discusión en redes sociales. De fin a esta información nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales. Esto es Noticias al Día. El tema tiene muchas dimensiones. Depende desde qué ángulo lo mire usted. Tiene dimensiones muy positivas. Así la recibe en El Salvador la mayor parte de la población. Pero desde otra dimensión es visto con muy malos ojos. Enero fue el mes más seguro en la historia del Salvador. Así lo informó la policía del país. El organismo también destaca que El Salvador suma más de 300 días sin homicidios. Esos datos son el resultado de acuerdo con la narrativa oficial del plan de control territorial y de la guerra contra las pandillas que el presidente Nayib Bukele parece estar ganando. Durante casi un año de régimen de excepción se contabilizan más de 64 mil detenidos. Sí, escuchó bien. 64 mil detenidos. El gobierno los identifica como terroristas y mandó a construir para ellos una prisión a medida. El viernes entró en pleno funcionamiento el llamado centro de confinamiento del terrorismo. Es una mega cárcel con capacidad para más de 40 mil reclusos. De momento, de momento acoge solamente a más de 2 mil presos que fueron trasladados. Como ya le decía, esto en medio de un impresionante despliegue de seguridad que el gobierno se encargó de producir y de proyectar cuidadosamente al mundo. Si usted no lo ha visto o si ya lo vio, es una súper producción también, ¿eh? La cantidad de cámaras que utilizaron, los ángulos, la edición, la musicalización pareciera de una película. Pero mire, vamos en vivo, vamos en vivo hasta San Salvador. Allá está Merlín del CID y le doy la bienvenida, pero además ahora el gobierno presume de que el control del territorio lo tienen las fuerzas de seguridad. Merlín, vamos a estar claros, creo que los salvadoreños reciben todo esto con mucha alegría y festejando y aplaudiendo a la labor que ha hecho el presidente Nayib Bukele, ¿correcto? ¿Cómo estás, Merlín? Bienvenido. Hola, Fernando. Buenas noches, gusto de saludarte. Así es. Mira, hay opiniones variadas y como tú lo planteabas, depende a quién se le pregunte, así van a ser las reacciones. Como tú bien lo planteabas, han sido 2 mil los presos que han sido trasladados al centro de confinamiento del terrorismo. Esta mega prisión que fue construida en el marco del régimen de excepción, esta política de seguridad que suspende garantías constitucionales, que el próximo 27 de marzo se va a cumplir ya un año de esto. Entre estas medidas que se suspenden o estas garantías que se suspenden, está que pasa de 72 horas a 15 días la detención provisional y que también el Estado puede intervenir las telecomunicaciones sin necesidad de que sea autorizado por un juez. Como tú bien lo planteabas, son 2 mil presos condenados, según las autoridades los que han sido trasladados a este sector, a esta mega prisión. Yo tuve la oportunidad ya de ingresar poco después de que el presidente Bukele la inaugurase. Es una cárcel que tiene 8 pabellones, en cada uno de ellos 8 módulos. En cada uno de ellos van a haber 5 mil presos, de acuerdo con las autoridades. Y en cada uno de los módulos están las celdas. En cada una va a haber cerca de 100 personas. Ahí han instalado camarotes metálicos. Dicen las autoridades que no van a tener posibilidad de tener colchonetas. En la misma prisión hay dos sinodoros. Ahí también se van a tener que bañar. Dicen las autoridades que ellos no van a poder salir en ningún momento. Únicamente si van a celda de castigo o si van a audiencias a través de videoconferencia que van a ser ahí en el mismo sector. Como tú bien lo planteabas, esto recibe aplausos por parte de la gente que dice que estos reos merecen estas condiciones porque tienen que pagar por los delitos que han cometido. El gobierno dice que esto ha permitido reducir el número de asesinatos. En dos mil dieciocho, según las cifras oficiales, era 50.4% el promedio de muertes por cada 100 mil habitantes. El pasado año 2022, esa cifra es de 7.8 muertos en promedio por cada 100 mil habitantes. Dice el gobierno que este régimen de excepción tiene que continuar para poder hacer que esa cifra baje de cercana al 2% por cada 100 mil habitantes en 2023 y que eso dicen lo van a lograr solo con el régimen de excepción y que ya lleva, como tú bien lo planteabas, cerca de 60 y poco más de 64 mil detenidos y de acuerdo al ministro de la defensa faltan por lo menos 30 mil personas más que capturar. Escuchemos lo que dicen las autoridades. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.